Cansados de mirar siempre el reloj La huida no nos vale para hoy Si aún nos cuesta hacer el equipaje Todavía nuestro amor no se mudó Te observo y sigo amando lo que veo Es cierto, no hago más que dar rodeos Lo nuestro ha sido un viaje de ida y vuelta Hagamos el amor en el vagón que nos detengan Curo tus labios rotos, besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Curo tus labios rotos, besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Dejamos de jugar bajo la mesa Perdimos la costumbre y las maneras Vagamos por la casa los domingos En vez de hacernos juntos un ovillo Yo me sigo preguntando lo que sientes Me marcho justo antes de que lo cuentes Ahora somos todo lo que odiamos Pero dejemos de pensar por un segundo en que fallamos Y curó tus labios rotos, besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Curo tus labios rotos, besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Te debo otra canción y algún te quiero Te debo un viaje por el universo Te debo un beso por cada aeropuerto Y más veranos llenos de buenos recuerdos Te debo no de verte nada a cambio Nosotros ni obligamos ni juramos Dejamos las palabras y actuamos El mundo tiembla cuando sin querer Nos amamos Y curó tus labios rotos, besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo Y curó tus labios rotos, besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quiénes hablaba ese tipo 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 No supo bien de quiénes hablaba ese tipo